Tu cabeza en mi hombro Ahí está el concurso Rock, Rock, Rock and Pop Muy interesante, muy interesante Quiero decirles que va a venir una persona muy conocida por todas Especialmente las chicas Y va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa Bueno, de fondo voy a poner Big Mountain con el tema Baby, I'll Love Your Way Y ahora sí Lo que todas estaban esperando Miguel Ortivas Hola, comité Qué gusto que estés en el programa, Miguel Dime, ¿cómo te ha ido, papá? Todo bien en la gira ¿Todo bien? ¿Ah, de gira? De gira, pues ¿Por qué? ¿Por dónde? Te lo giro, mira ¿Cómo que estrupan estos? Oye, dime, hermano, ¿cómo te has iniciado la música? Te cuento que yo desde chiquito bailaba y cantaba ¿Sí? Sí, mi primer contrato fue en un micro ¿Sí? Sí ¿Y sigues bailando como antes? No, ya no Tú tuviste un contrato en un micro Y dime, dime, ¿y tu anterior grupo, los, qué llamaban, los babababas? Los vi, 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 vi. Ah, los vi. Perdón, perdón, ya, dime ya. ¿Cómo te iba? ¿Bien? Oh, perfecto, sí. ¿Y si te iba perfecto? ¿Por qué te has separado entonces? Ah, porque me creía, se querían copiar el cabellito. Ah, entonces no te iba perfecto. No tan perfecto, pero los boté, los boté. ¿Se querían copiar el cabello? Claro, sí. Pero no te preocupes, siempre hay gente de mal gusto, hermano. Oye, ¿y ahora cómo estás yendo con tu nuevo grupo? ¿Qué? ¿Cómo te estás yendo con tu nuevo grupo? Ah, con el nuevo grupo me dio bien. Todos son del cuarto del cabello, muros, viejo. ¿Sí? Sí. Ah, hermano, un gusto estar contigo. ¿Cómo te des...? ¿Cómo que...? ¿Qué mensaje le darías a la gente, hermano, que te sigue? A la gente que me sigue, el que persevera, triunfa. ¿Cómo, hermano? ¿Por qué hablas así como telenovela antigua? Ya, está bien, hermano. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Oh, justo vi una llamada! ¿Sabes quién le hable contigo? Hola, estás hablando con Radio Costán. Soy Bob Mario. ¿Eres Bob Mario? Eh, no, he dicho sí, soy Bob Mario por molestar. ¿Tú eres el que está todas las tardes? Sí, hermano, soy Bob Mario. ¿Qué deseas? Hermano, tú del otro día le has molestado a mi mujer. Ella te ha llamado el otro día para participar en un concurso y vas a empezar a coquetearla, ¿no? A ver, un ratito, hermano. Yo no sé quién es tu mujer ni sé de quién me estás hablando, hermano. Viejito, te advierto una cosa. ¿Sabes qué? Yo soy karateka, viejo. Soy cinturón negro. Ah, vos eres... Profesor de karate, quinto tan. Ya sé quién eres, hermano. O sea, yo no estaba jugando con tu mujer nada más, hermano. Lo que pasa es que te estás haciendo, viejo. ¿Qué cosa? Sí. Voy a buscarte a la salida de la radio. ¿A qué hora sales? A las dos de la mañana. Voy a ir en este mismo momento. Yo sé que te voy a encontrar ahí. No, hermano, hablo de eso. Estoy yendo ahorita mismo. Papito, papito. Sí, 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 sí. Ya, no hables nada mejor, ya. Estoy yendo. Chao. Me has traído mala suerte, petísimo. Bueno, ahí estaba. Dos puntos a él y llegó el momento del triste. Adiós. Chao, para todos. Eso, gracias. Chao, hermano, por estar con nosotros. Chao, papito. Ay, claro que me he olvidado de esto. Tú eres el karateka, me has puesto nervioso. Bueno, chao, hermano, me estaba... No sabes lo que me ha pasado, hermano. Me van a seguir a la karateka y disfruto de... De karate, eso, señor. Oye, no te rías, hermano, no te rías. Se ha soltado, hermano. Era yo. Era yo. ¿Qué cosa? Ay, hermano. Ay, ay, pero no es una broma, hermano. Estás haciendo la cadina. ¿Ahora va a ser que no te chocaron el reloj en tu cabeza? Oye, pero... Eso no son bromas, eso no es amigo. Pero... ¡Alienado! No una broma. ¡Gracias!